Damos la bienvenida al ingeniero José Villavicencio, él es presidente de la UGTE y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Ingeniero Villavicencio, aparentemente los sindicatos quedaron un tanto apaciguados tras el anuncio y decisión del gobierno de elevar el salario básico unificado a los niveles que los sindicatos solicitaban. Sin embargo, estos luego de un breve receso señalaron que continuarán la lucha y que se manifestarán en contra del gobierno el 19 de enero. ¿Cuáles serían las razones? Primero, la fijación del salario básico unificado del gobierno era una necesidad y más allá de eso, el gobierno se vio obligado a incumplir algo de los temas que ofreció en campaña. Un gobierno que inició con un respaldo de un 70% y que está finalizando el 2021 con un 28% por obviamente no cumplir los ofrecimientos de campaña. Entonces, se vio la obligación de por lo menos cumplir lo que dijo referente al tema del salario. Segundo, la vigésima quinta convención resolvió ir a una primera jornada de movilización para el 19 de enero, declarándolo al 2020, el año de la unidad de la organización y de la resistencia. Los temas evidentemente están a latente. Primero, nos preocupa la situación de la generación de empleo, que no vemos políticas claras de cómo generar empleo en el país. Segundo, la conflictividad laboral. Tercero, el tema del IES. El gobierno en estos días acaba de aceptar la deuda del 40% de 1.300 millones de dólares. No se dice nada de la deuda que también ha aceptado de más de 8 mil millones de dólares sobre el tema de la salud, cuando el presidente del IES, delegado del gobierno, dice que únicamente para el tema de salud tiene 76 millones de dólares. Está el tema de las posibles privatizaciones a través de la ley de inversiones, vendiendo y privatizando la refinería de Esmeraldas, el Banco del Pacífico, que hace un año se ubicaba dentro de los primeros cinco bancos del país, y ahora lo ubican en el puesto 10, con el objetivo del día de mañana venderlo a precio de gallina enferma. Está el tema de la ley de oportunidades que el gobierno ha planteado, entre comillas, la va a socializar, pero que la va a volver a presentar. Que obviamente sigue con la idea de que reformando el código del trabajo o aprobando leyes paralelas, se va a generar el empleo en nuestro país. Obviamente entonces los temas elementales como empleo, educación, salud, no se han resuelto en nuestro país y por eso es las medidas del 19 de enero. Ahora, ingeniero Villavicencio, el gobierno mira con optimismo la relación con algunas de las organizaciones sociales. El subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, señaló que si bien las relaciones están francamente heridas con la CONAIE, que hay dificultades, que están rotas las relaciones, es más concretamente lo que dijo, ¿no se refirió en los mismos términos al FUT, a la CUT, a la CTE, señalando que con estas organizaciones seguiría el diálogo? Mire, primero nosotros ratificamos, el FUT no se ha reunido con el presidente Lazo. Todos son testigos que el 16 de septiembre hubo la reunión con la ministra de Gobierno para sentarle los temas para la reunión con el presidente Lazo. Y no ha habido esa voluntad política de convocar al Frente Unitario. Dijo que se puede dar en el mes de octubre. Sin embargo, se acabó el 2021 y no ha habido esa relación. Con la CUT no van a tener problemas. La CUT es parte del gobierno del presidente Lazo. Ha sido parte de los gobiernos de turno. La CTE está en esa misma línea, luego fue expulsada del Frente Unitario. Entonces, se debe sentar a discutir con las organizaciones que venimos exigiendo, no con las que aplauden, porque la CUT y la CTE están aplaudiendo todas las políticas neoliberales, los fondos monetaristas del presidente denominado del encuentro. Entonces, obviamente, con el Frente Unitario no ha habido esa voluntad. Con la CONAE ha dicho que están rotas. No nos olvidemos que con la CONAE existe una relación unitaria con la FEINE, la FENOCIN, el PUD y el Frente Popular sobre el tema de los combustibles y otros aspectos. Que el gobierno se ha demorado tanto para decir que no va a topar los precios, pero que sí va a aplicar la ley a quienes pretenden desestabilizar el gobierno. Cuando nosotros decimos exigir las principales necesidades de los ecuatorianos, no significa desestabilizar al gobierno. Entonces, el gobierno tendrá que empezar a construir cárceles, porque no tendría para encarcelar a quienes luchamos por mejores condiciones de vida de los ecuatorianos. ¿Sienten ustedes solidaridad? ¿Tienen empatía por la CONAE? Somos parte de un colectivo unitario de la CONAE y de las organizaciones sindicales y sociales. Y cuando luchamos por mejorar las condiciones de vida, entonces tenemos que expresar la solidaridad en la práctica, no únicamente en el discurso. Y por eso condenamos las expresiones del presidente Lazo. Pero en el discurso, por lo menos, no nos hemos enterado. A lo mejor lo hicieron en algún espacio que se nos escapó. No hemos visto una defensa, un pronunciamiento de la UGT o del FUD cuando Guillermo Lazo nos llamó anarquista a la presidente de la CONAE, Leonidas Issa, y le hizo muy duras, muy serias acusaciones. Mire, nosotros hemos expresado nuestra solidaridad en la práctica. Como decía, son públicos los documentos documentos del Frente Unitario condenando esas presiones del presidente Lazo y expresando la solidaridad del compañero Leonidas Issa. Eso lo acabamos de hacer recientemente, nuevamente, valga la redundancia frente a las declaraciones del presidente que va a aplicar todo el peso de la ley. El presidente debería aplicar todo el peso de la ley a los corruptos. ¿Qué pasa con los marcos generales? ¿Qué pasa con los que siguen robándole la plata al pueblo ecuatoriano? Con ellos debería aplicar todo el peso de la ley, no a quienes luchamos en defensa de la naturaleza, en defensa de la vida, en defensa de los derechos humanos y en defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, el gobierno del encuentro como que se equivoca en pretender amedentrar a los luchadores sociales. ¿Qué prevé en todo caso usted como presidente de la UGTE, parte del Frente Unitario de Trabajadores, en términos de conflictividad social para el próximo año? ¿Hay demasiada distancia entre la visión del gobierno de Guillermo Lazo y los trabajadores? Obviamente, frente a su política, lo que va a haber es una respuesta en las calles, una respuesta de unidad, de lucha y de organización. Por eso, la 15ª Convención declaró al año 2022, en esa línea, el gobierno no quiere escuchar, el gobierno no quiere resolver las principales necesidades de los ecuatorianos y lo único que hace es atacar, como que existe un odio discriminatorio a quienes luchamos por mejores condiciones de vida. Entonces, evidentemente, como van las cosas, se espera un 2022 conflictivo. ¿El precio de los combustibles no es materia de su agenda? Es materia de la agenda, por eso nosotros hemos planteado y hemos condenado. El presidente pidió 15 y 20 días luego que se reunió con el Frente Popular y la CONAE para dar respuestas. Y hoy viene a decir que no va a topar los precios de los combustibles y que esa decisión ya estaba tomada con anterioridad. Entonces, se sigue burlando de los ecuatorianos y entonces, frente a eso, no podemos permitir que se siga actuando de esa forma. Hemos conversado este tema con usted, de que el salario básico unificado afecta positivamente, significa una ventaja para los trabajadores formales en Ecuador, pero la informalidad punde. ¿Qué sugerencias o qué exigencias tienen hacia el gobierno con respecto a ese 65% aproximadamente de trabajadores que no tienen un trabajo fijo, que están en la subocupación sobreviviendo? Mire, primero nosotros en el tema del salario hemos dicho que es positivo, pero evidentemente que hay que ir más allá. Política de generación salarial, política general de sueldos y salarios. Eso va a permitir que haya circulante en el país, porque hablan que hay que producir más y todos estamos de acuerdo que hay que producir más, pero para que exista mayor producción tiene que haber demanda y para que haya demanda debe haber circulante. Entonces, los 25 dólares en algo sirve para que exista demanda, producción y generar empleo para esos 6 millones de ecuatorianos, pero obviamente hay que hablar de una política general de sueldos y salarios, porque los 25 dólares se benefician un 18%, que son alrededor de 450 mil trabajadores de un promedio de 2 millones de personas que están con trabajo y que están en el sector privado, tomando en consideración que es únicamente en el sector privado de esta aplicación. ¿Qué hay que hacer? Hay que fortalecer la economía. La pequeña y mediana industria, mire, nosotros planteamos que en el tema del emprendimiento o del emprendedor había que eliminar ese 2% de impuesto a la renta que estaba vigente. Y en la ley tributaria no lo hacen, le cambian de nombre. Fortalecer la pequeña y mediana industria dándoles compensaciones tampoco se ha tomado en consideración. Entonces se sigue pensando por parte del gobierno que aprobando leyes con más impuestos o reformando el Código del Trabajo o aprobando leyes paralelas se va a generar empleo y hay una terrible confusión. Hay que fortalecer la economía, hay que generar empleo tanto desde el sector privado y desde el sector público entregando los presupuestos a los gobiernos autónomos centralizados, el presupuesto para la educación. 16 mil escuelas van a reabrirse que están hoy en paréntesis por el tema de esta nueva variante del COVID pero son 16 mil escuelas que se tienen que reabrir pero primero hay que darles mantenimiento. Ahí se necesita trabajadores, ingenieros, albañiles, etc. Entonces evidentemente que hay otros elementos que hay que tomar en consideración para resolver una de las principales necesidades de los ecuatorianos que es la generación de empleo en nuestro país. En todo caso ingeniero Yavicencio tan pronto como el 19 de enero estarán en las calles. ¿Qué van a condicionar entonces al gobierno? Más allá de condicionar significa que atienda las principales necesidades, el tema del IES, el tema de educación, el tema de la salud, el tema de empleo y evidentemente en contra de las privatizaciones porque no podemos permitir que se rifen todos. Miren, ahorita el ministro de Transporte habla de que las carreteras del país todo se va a concesionar, van a entregar al sector privado y quién va a pagar más. Los ecuatorianos porque obviamente entregan al sector privado el mantenimiento pero hay que pagar más peajes. Esa es la política que se está implementando en nuestro país. Declaraciones del ingeniero José Villavicencio y el expresidente de la UGT y vicepresidente del FUT. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!